Hola, mi nombre es Arianna y le voy a hablar de algo muy importante. ¿Les gustan los tigres? A mí sí, me parecen muy tiernas. Algunas de sus características que para mí me parecen más interesantes son Los tigres pesan de 100 a 300 kilos y miden de 1 a 3 metros. Pesan, no, comen 6 kilos de carne al día y viven hasta 15 años. Bueno, nosotros somos responsables de la desaparición del 97% de la población de tigres. En los mapas puse la extinción y cómo va la población de tigres. El verde significa que no hay tanta extinción y la población de tigres sigue bien. El amarillo significa que se para la extinción, pero también el crecimiento de la población. El rosa va bajando la población por la extinción, el negro se fija que está extinto y el gris no se sabe. Las causas de la extinción del tigre, por ejemplo, es el daño del hábitat por la deforestación, cuando corta mucha cantidad de árboles, no dejando que pueda crecer el árbol o reproducirse el árbol. También el cambio climático y la caza ilegal. Formas de evitar a esto, por ejemplo, es crear lugares donde puede estar el tigre, o sea, para mantener al tigre. También otras formas es, por ejemplo, evitar dañar el hábitat del tigre o contaminar el agua, las plantas, los árboles. Además, no solo para el tigre, pero para matar más animales que están en peligro de extinción. Y también evitar el comercio ilegal de tigres. Además del tigre y las formas y causas que dije antes, hay muchos más animales que también están en peligro de extinción. Y otras causas pueden ser, por ejemplo, con el cambio climático. Y por ejemplo, un ejemplo sería de que en un ambiente hay un, la presa, el animal, no. En un ambiente hay un animal, agarran ese animal y lo ponen en otro ambiente. Y eso puede perjudicar a los animales que ya viven en ese ambiente y al que vino. Eso va a ser la extinción de ambos. Y también otra cosa era de que, por ejemplo, otra cosa que puede causar la extinción es de que matan mucho a la presa del tigre o más animales y también puede afectarlo. La idea por la que hice esta charla es porque hay personas que ya van en buen camino y sé que se va, pero si unas pocas entienden esto, en poco tiempo se van a ir solucionando los problemas ambientales, con el cambio climático, entre otras cosas. Como sé, una cosa que sé que se va bien es, por ejemplo, que yo iba a hacer una charla sobre pandas y para después hablar de todo lo demás. Cuando fui a buscar información sobre los pandas me apareció de que ya no estaban extintos. Así que sé que se va bien y eso me puso más contenta y como sé que es el único lugar donde nosotros vivimos por ahora, la tierra, es el lugar donde tenemos que cuidarlo.